...en este merendero, ahora pueden comer en este lugar... Está todo listo. Acá tengo preparado leche, mate cocido para los chicos. Acá no se le obliga a tomar lo que yo no quiera. A contrarreloj, Lidia y sus ayudantes preparan la merienda para unos 80 chicos del barrio Nuevo Amancay. Arrancamos el 25 de octubre del 2017, viendo las carencias que hay en el barrio y bueno, fuimos conociendo a los chicos y bueno, nos fuimos interiorizando. Cada chico tenía un caso especial y así empezamos dándole a uno, dándole a otro y se fueron trajiendo a sus amiguitos y cuando nos dimos cuenta teníamos un montón. Lidia Welter era enfermera de la Cruz Roja. Hace dos años conoció las necesidades de los vecinos del asentamiento ubicado a escasos 100 metros de un basural de Escobar. ¿Ustedes cuando arrancaron a este lugar venía gente que comía de la basura? No es que venía, es que vienen gente que comen de basura. Que los chicos vienen y te dicen ¿Sabés qué Lidia? Hoy me fui a la quema y me conseguí un pedazo de queso. En el basural hay camiones que descargan alimentos que están vencidos. Traen, vienen, tiran verduras. La gente va, junta la verdura. Van a rebuscarse lo que comer, se van y juntan arroz, fideos, tiran gaseosa, tiran helados. Y eso los chicos traen y comen. Yo te voy a decir una frase que decía. Dichoso aquel que vive en su ignorancia. Emilia es testigo de la desesperación de la gente que busca alimentos en la quema. Supermercados grandes que vienen a tirar sus mercaderías que se están por vencer. y la gente va y busca que tiene bajos recursos. Vienen y buscan y llevan a su casa. Los chicos mismos también llevan. Hay gente que trae yogures y tiran. Y los chicos llevan eso a su casa. Es muy feo. Los chicos que vienen a buscar sus galletitas porque traen galletitas, traen chisitos, traen chocolate, cosas que la madre no le puede brindar. Ellos vienen y buscan acá. Para acompañar el mate cocido con leche, las cocineras prepararon pastelitos y pan casero. Germán, vienen tantos chicos al merendero que tuvieron que armar una mesa acá a la Intemperia. Sí, la verdad el espacio nos fue quedando chico. No tenemos espacio dentro, tenemos que hacer dos turnos. Y la verdad necesitamos construir con materiales para que ellos puedan tener un resguardo del frío, del agua, de la lluvia. A pesar de ser una asociación civil desde principios de año, el merendero no recibe subsidios del Estado. No recibimos ningún tipo de subsidio. Todo es a pulmón, lo hacemos nosotros, lo conseguimos. Vemos cómo arbitrar los medios, pero es todo esfuerzo de cada uno. A los responsables del merendero Los Lirios podrán faltarle recursos, pero hay un ingrediente que tienen en abundancia. El ingrediente que le pones principal es el amor. Porque si no le pones amor, entonces mejor no lo hagas. Es, es mi lema. Tres, nueve, dos, uno. Qué pequeños nos hacen sentir, ¿no? El amor, ese que dan, es toda la recompensa que reciben. Y le dedican mucho, no solo tiempo, sino también recursos a esos chicos. Para que sepan que hay alguien que les da comida a ellos y no sobras que tienen que buscar en la basura. Los escuchaste, a Lidia Germán, a quien le mandamos un gran abrazo. No tienen ayuda. Si querés ayudar, 156-876-3921. 156-876-3921. Recuerdo siempre, Argentina produce alimentos que podrían alimentar o pueden alimentar a 440 millones de personas en el mundo. Somos 40 y algo. Diez veces la Argentina. Es imperdonable que alguien en la Argentina coma de la basura.